qué tal buenas tardes buenos días buenos los que sean estoy en un ambiente un tanto raro un poco de pixel con una música un tanto rara y desde aquí te avanzo ya que lo que vas a ver hoy no sé qué va a ser la verdad kitchen crisis es un juego que ha salido hoy día 3 de abril del 2024 donde nos embarcamos en una aventura pixel art en un mundo como el nuestro donde va a pasar algo y no te voy a contar nada más kitchen crisis se llama el juego pesadilla en la cocina y arroba chicote bueno crisis en la cocina no pero bueno viene siendo lo mismo no os voy a decir más nos vamos a ir al juego vamos a ver de qué va esto ya os digo yo no es lo que os esperáis vale así que nada darle una oportunidad a esto y si os gusta me dais a mí otra oportunidad y me hacéis un sub aquí en el canal súper chulo arriba que tienes ahí un botoncito suscribirme al canal y campanita y tendrás este calvo tan bonito haciéndote vídeos de videojuegos raros randoms a saco vamos a ver el juego o leche ya hay que ser otaku para hacer esto ya hay que se hay que ser otaku para hacer esto a ver una cosa te voy a decir también me falta una cosa me falta una cosita y no se está capturando el cursor no se captura bien el cursor y eso va a ser importante a mirar y está ahí está ahí está a ver estudiante que vive solo dice estoy aburrido no hay nada divertido para hacer no es cuando salen tres e interrogantes así es ella y porque vuela está volando no el cuchillo mola mucho se anima la música wow what's going on dice que cojones está pasando traducido al español hola terrícola dice el bicho raro que parece un alien holy crap esto es una mierda es un alien no se que quiere decir que no necesitamos ningún que eh we are spacefaring foodies it has come to our attention that it has eaten our gourmet food we have come to try them out ya podría ir un poco más rápido el texto no dice que son aliens foodies y que lo que quieren es probar de comer básicamente que han leído que en la tierra hay buenos gourmets y quieren probarlo charlie will come vencer we have acquired the currency used by airlings dice que han comprado lo que compran en la gente de la tierra y que han preparado una cocina totalmente a mi disposición para que pueda hacer suficiente comida para satisfacer eh todo el apetito que tienen ellos y poder volver a casa pero nunca he cocinado no tengo ni idea de como se cocina no sabe cocinar el otaku no te preocupes este es nuestro primer encuentro humano con un alien es natural que nos sepas como servirnos comida te daremos todo lo que necesitas de paso a paso instrucciones de como cocinar vamos a preparar la cocina eh si de white table lo podría dice ves una tabla blanca por ahí supongo que será esto la mesa blanca dice que por aquí se tiene que poner la comida que vaya preparando dice choose where you will be cooking by using arrangement adjustment dice escoge donde vas a cocinar utilizando un arrangement no se que es arrangement adjustment menú toast ah y necesito una mesa para hacerlo lo pongo aquí o que cualquier sitio es bueno no dishes can fill place at serving table place dishes on the serving table eh lo voy a poner aquí me da igual good job buen trabajo como se llama este plato tostada parece apetecible no puedo esperar de aprobarlo eh ahora que has elegido el plato tienes que instalar la cocina que necesites y lo puedes instalar donde te de la gana eh tema de las receptas eh es lo que te va a ayudar a instalar los aparatos de cocina que necesitas vale entonces necesitamos una paella la voy a poner aquí por si acaso o que porque aquí detrás no no la voy a poner aquí por si acaso y ingredient box necesitas bread el pan pues lo pongo aquí y ahora que va solo hola ahí ha puesto las tostadas ahora continúa haciéndonos comida ves el de esto azul aquí que supongo que será este si y ves el rojo si vale pues nos han enseñado el rojo y el azul y dice cuando estés cocinando nuestros foodies entrarán a través del azul y saldrán por el rojo una vez hayan comido volveremos a casa cuando estén plenamente satisfecho y ¿cómo lo llamáis vosotros? ¿un buffet? ¿a esto? pues no sé qué que comen mucho no estoy entendiendo una puta mierda está raro eh dicen que tienen su cultura alimenticia y que no me extraña si algo no les gusta o no les mola o lo que sea dice Alien ¿te puedo preguntar una cosa? dice por favor ¿qué pregunta tienes? dice que has mencionado que me devolverías a casa cuando estén todos satisfechos ¿qué pasa si no están satisfechos? dice buena buena pregunta buena buena pregunta pues que te vamos a comer si no nos satisfaces te comemos a ti así que darnos tu mejor versión de ti mismo vale cuando estés listo abre tu restaurante y empezamos no puedes cambiar la posición de los platos una vez que has abierto el restaurante vale voy a abrir ya el restaurante y a ver que sucede a ver vale ahí está plantando ya tostaditas ¿se pueden poner más tostadas en alguna parte? no mira, 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 mira es como un tower defense ¿y ahora qué coriste? es un tower defense hola y ahora hot dogs necesitas tres objetos más dice no es divertido cocinar parece que has hecho nuevas recetas tienes que servir todas las recetas el mismo día la comida es muy buena pero nos falta algo es tu plant ¿qué es plant? no sé qué es plant dice que nos ha puesto algo para mejorar los ingredientes no sé bueno, me da igual quiero mirar lo del lo del arrangement este a ver puedo poner otra frying pan puedo poner aquí esto que es la chicha una cutting board countertop stone ¿para qué quiero un stone? ¿para qué va a servir una stone? y esto se puede mover de sitio una vez ah, sí se pueden eliminar las cosas se pueden eliminar las cosas mira, los hot dogs los voy a poner aquí se pueden eliminar las cosas vale, vale, vale es decir lo suyo quizás sería abrir un agujero entre medio para que podáis rápido a cada uno de los sitios poner la chicha por ejemplo la chicha la pongo aquí la cutting board la pongo aquí y necesitas un countertop para hacer hot dogs lo voy a poner aquí no sé a ver countertop there is no ingredient box bread dice que no hay bread sí que hay bread aquí aquí está el bread ah, que no hay para hacer los hot dogs claro que le falta uno para hacer los hot dogs y por qué si lo estoy poniendo no sé voy a poner quick serve al bread voy a estoy viendo que voy a utilizar pan no estoy entendiendo nada de lo del hot dogs there is no ingredient box bread that can be used to make hot dog there is no ingredient box bread that can be used to make toast ¿cómo que no? si están aquí ¿lo borro todo? a ver lo voy a borrar todo vale una cutting board vale necesito un ingredient box bread para hacer el pan vale necesito una frying pan to make toast vale there is no ingredient box bread that can be used to make toast me sale esto otra vez ¿por qué? voy a resetear a ver qué pasa con el reset sale igual a lo mejor hasta que no lo hasta que no le doy el ok no tira ¿o qué? no sé un poco raro un poco raro voy a meter aquí la carne voy a meter aquí el pan voy a meter otra paella tengo el tabletop este y el stone que no sé para qué cojones sirve vale le digo end ¿y por qué no? ¿por qué no aparecen? pues no lo sé si le doy ¿qué pasa? eh hot dog difficulty menu board hot dog tal tal vale no le puedo decir up en restaurant no le puedo dar porque dice que Darren Plastic is doing living alone vale falta el chico ¿y dónde está el chico? aquí ah faltaba el chico faltaba el chico claro no lo había puesto el chico no había puesto el chico vale ahora sí ahora sí pero tengo para mejorar más cosas vamos a hacer slow digestion a raw meat porque creo que van más lentos al comer y vamos a darle a ver qué pasaba a ver qué sucede qué cosa fae qué cosa sucede está haciendo tostaditas y se lleva la tostadita ahí se puede mover en la cámara está haciendo ¿qué está haciendo ahora? ¿qué está haciendo ahora? dice lo siento pero interrumpirte cocinando pero no te he explicado algo ¿te acuerdas cuando te dije que no puedes cambiar la posición de los platos una vez abres tu restaurante? pues tampoco puedes cambiar pero puedes temporalmente pausar la cocción amigo que puedes pausar que se haga o no se haga un hot dog ¿ves? así y para que se vuelva a hacer le vuelves a dar está guay pasa que no le voy a dar de comer a nadie a nadie le voy a dar de comer pues no me da tiempo a nada no me está dando tiempo a nada absolutamente a nada todos han muerto todos ala vale a ver ¿qué dice por aquí? select consumables good cooking por 8 segundos todo se hace al momento ¿en serio no hay lengua española en este juego? es muy complicado así a ver no hay otaku puedes elegir otaku pero español no puedes elegirlo vale otaku japonés chino coreano ay vale 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 no quiero no quiero meter más recetas si es que no puedo hacer nada no me da tiempo hacer nada no me da tiempo a hacer nada he elegido la mierda esta de queso pero es que no me da tiempo a hacer nada ¿clon? ¿cómo que clon? somos dos somos dos ¿y ahora qué? puedo poner el quesito y se hacen las bolitas estas de queso a ver meto el queso aquí ¿y esto qué es? potato potatos 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 ah pero no hay acceso ahí mira pues quito la piedra a ver bueno bueno vamos directamente al tema porque total no sé ¿el pan qué? no se le puede poner nada al pan no esto mola eh cuando te dan patatas que vayas más lento no estoy entendiendo nada del juego nada estoy entendiendo voy más perdido ¿por qué no puedo darle a open restaurant? porque falta un oven falta un un horno un horno oven ah míralo pues sí faltaba un horno ¿y dónde meto el horno este yo ahora? ¿dónde meto el horno? ¿aquí? bueno a ver vamos va a ver qué pasa ¿y este por qué no cocina? tiene tres platos por hacer y no hace nada mira ahí vienen ahí vienen que vienen que vienen y no he hecho nada mira perritos eh eh el perrito lo ha dejado tonto el perrito lo ha dejado tonto mira 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 el perrito los ha dejado tontos pero es que no da tiempo a nada ¿pero qué es esto? no da tiempo a nada no es que dan como muchas vueltas ¿no? están dando como muchísimas vueltas no da tiempo a nada claro debería ponerlo todo aquí quizás más lejos no sé no da tiempo a nada tío mira patatas fritas tú patatas fritas voy a poner vale dice que nos ayudará a mejorar un poquito que nos va a poner un poquito más en forma porque no estamos dando una no estamos dando una dice te voy a poner más en forma yo creo que con un clon a lo mejor con un clon quizás a ver las french fries las vamos a poner ¿no? voy a poner mira como el hot dog se quedan ahí tontitos voy a poner los hot dogs delante aquí las french fries ahí y vamos a poner la fryer al lado de las patatas a ver qué ocurre esto yo creo la tabla de cortar la tengo que poner por aquí porque si no dan muchas vueltas y esto también lo tengo que poner por aquí para que no den vueltas lo que no tengo que poner ahí en medio son son las las cosas de usar mira a ver la paellita está ahí ¿no? vale ¿qué me falta? está esto está todo yo unito el ingrediente brox bread tuve potato cheese bread vale falta el pan falta el pan que el pan es este lo que no hay que poner las cosas juntas creo vamos a probar así a ver qué pasaba a ver qué pasa ahora que hay espacio para moverse y todo el rollo a ver tostadas hechas ojo ese alien ojo ese alien qué bicho más feo mira patatas ay la patata ha matado uno bueno la ha matado lo habrá llenado entiendo pues nada dice que el restaurante parece un completo eh suceso es ya ha molado dice nos ha molado tanto que te quieres te tienes que quedar con nosotros dice ya veremos si vuelves me he pasado el tutorial con solo un sombrerito hostia si esto era el tutorial madre mía cómo voy a pillar madre de dios no me he enterado de nada no me entero de nada de nada a ver cuatro cocineros tengo fried spaghetti steam pork y gambas fritas y como cojones tengo que hacer esto yo a ver vamos a poner esto aquí las cajas de los ingredientes los voy a poner aquí 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 y aquí el perolo para qué sirve el perolo para hacer el steam pork supongo esto para freír los langostinos y esto para cortar la carne vale los fried espaguetis que los ponemos lo ponemos todo junto por aquí que tarden en pasar lo voy a poner todo ahí no creo que sean capaces de cocinar más de lo que cabe en cada uno de estos no entiendo que no pongo más por si acaso entiendo que no voy a mirar qué pasa porque no lo he probado todavía voy a mirar qué pasa venga va abrimos a ver qué sucede vale allá van ya van fried espaguetis ahí ya a ver con dos fried espaguetis ojo ojo la gamba ha pasado uno ha pasado uno ha pasado dos y ya hasta aquí bueno bueno a ver aquí nos meten arroz fried shrimp otro fried shrimp y con esto nos faltaría el counter top ah mira pues esto esto nos valdría es como carne frita pork cutlet es como carne frita y tenemos para poder hacerlo lo que a lo mejor nos viene bien es mover las cosas de sitio un poquito moverlo más adelante a ver y poner por ejemplo las gambas si se frían al momento pues las pongo detrás del de este este si tiene que cortar la pongo ahí y este directamente aquí vale vamos a poner el pork cool de teste lo voy a poner aquí por si se escapan o qué aquí por si se escapan no demasiado lejos demasiado lejos lo voy a poner aquí vale vale y ahora puedo clonar no porque ya tengo yo creo que tengo la gente suficiente para cocinar voy a a mira se puede mejorar algo para cocinar más rápido vamos la freidora que es lo que estamos utilizando ahora saco vale vamos a ver qué sucede va yo quiero clonar ahora no ves tengo la freidora ahí ahora la freidora va más rápido vale 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 si mientras no se lo coman todo vale hay gambas hay gambas hay gambas hay gambas aguanta hay cerdo hay cerdo aguanta aguanta aguantamos no 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 se escapa se escapa uno se escapa uno se escapa uno se escapan dos se escapan dos se nos van dos se nos van dos se nos fueron dos casi casi está ahí el tema a ver Ah, mira, estos son como power-ups The satisfaction of all dishes reduces Puede servir hasta cuatro cosas en la mesa Esto nos interesa Vale Arroz con gamba frita Algo frito, sí, mira el pollo El pollo frito Nos vale Luso, podríamos poner otra freidora No sé si nos dejan meter otra Sí, nos dejan meter otra Pues mira, vamos a poner la freidora aquí Y vamos a poner el pollo frito El fried chicken lo vamos a poner por aquí Y vamos a poner el pollo frito aquí Ahí está Vale Vamos a mejorar A ver si nos deja mejorar otra vez la freidora Que vaya más rápido Incluso podríamos volver a mejorarlo Porque tenemos Mira, la freidora no Nos dice el countertop o el pot El pot está guay Y tenemos para otra mejora El pot otra vez Ingredientes también podemos mejorar Ingredientes Vamos a mejorar esto El fried spaghetti este Eh... Un plato más Moonspits Mira, un plato más de los fried spaghettis ¿O qué? De los noodles Venga Vamos a darle a ver qué pasaba Estamos probando Estamos intentando ver De qué cojones va esto Que no estoy entendiendo nada Es un tower defense Pero tienes que cocinar ¿Qué cojones es esto? ¿Qué cojones es esto? Un tower defense De cocina ¡Mira, mira, 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 mira no se escapa uno. ¡No! ¡No! Se escapa uno. Mira, pescado rebozado. Chicken breast sausage. Gambas hervidas. Voy a poner gambas hervidas. Voy a poner gambas hervidas y voy a mejorar... Hostia, es que mira la tabla de corte. La tabla de corte se mejora. ¿Clonar? Ahora podríamos clonar a alguien, ¿no? Quizá. Tener otro ahí sirviente. Vamos a mejorar alguna. Mira, split cooking. Mira, para los noodles. Los noodles tenemos que trabajar el tema de los noodles, ¿eh? Tenemos que trabajar el tema de los noodles. Es que tengo un montón de oro. No sé por qué no me lo gasto. Mira, las cajas de ingredientes mejoradas. El cooking board mejorado otra vez. Ahora sí que ya estoy un poco más pelado. Venga, va. A ver qué pasa. ¿Ves? Ya se pone uno se pone a cortar, el otro se pone a freír. Pin, pam, pin, pam. Trabajo en equipo. Esto ya aparece otra cosa. Mira, 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 pam. Pam. Esto ya aparece otra cosa. Mira, 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 mira. Viene el chicote ahora mismo. El chicote alien. Viene el chicote alien. Mira, mira, el chicote alien. Mira el chicote alien. No le afecta nada al chicote alien, ¿eh? No le afecta nada al chicote alien, ¿eh? Madre de Dios. El chicote alien. Nos ha ganado, ¿eh? Nos ha ganado el chicote alien, ¿eh? Hay que mejorar el equipo, ¿eh? Hay que meter... Hay que meter más gente a la cocina, ¿eh? Hay que meter más gente a la cocina. Mira, el moon speed se... Se acelera. Esto nos interesa. Potato fries with cheese. Tomato pasta. Esto nos interesa a lo mejor, ¿eh? Lo que pasa es que hay que cortar tomate ya. Ya es otro... Ya es otra cosa más, ¿sabes? Ya es otra cosa más, pero... Ah, mira, se tiene que cambiar por algo. No, no, no. Entonces no. Entonces no. Entonces no. Entonces no. Entonces no. Si hay que cambiarlo por otra cosa no me interesa, claro. Bueno, solo puedes tener... ¿Solo puedo tener estos platos? ¿En serio? Sí. Solo se pueden tener estos platos. Lo voy a dejar así, ¿eh? Ok, o mejoramos la pasta. Vamos a mejorar la pasta, ¿va? Que no nos... Vamos a mejorar la pasta, ¿va? Ficho a alguien y ya está. Venga, a tomar por cul el friette espagueti. Venga. A tomar por cul el friette espagueti. Vamos a hacer un clon. Vamos a poner lo que tenemos que poner. Que son los tomáticos. Los tomáticos se ponen aquí. Se pone una tabla de corte más. ¿Eh? Se pone un counter no sé qué top de estos. Aquí. No se utilizan recetas, vale. Tomato... No se utiliza ninguna receta. ¿Cómo que no? Ah, claro, porque no tengo puesto... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿He puesto countertops por todos lados? A ver, hay que poner una olla. Ya sabéis lo que dicen. Hay que poner una olla. Hay tomates. Y nos falta el countertop para hacer la pasta con tomate. Ahí está. Vale. Mira, voy a repartir un poquito más las cosas. Las gyozas las ponemos aquí. Las ebi sushi. Las ebi. El ebi lo ponemos aquí. El pollito ahí. Y los noodles. Esto no son noodles, ¿no? Es pork cutlet. Pues el pork cutlet aquí. Pork cutlet. Y nos faltan las gambas arroceras estas. Las ponemos aquí. Las gambas arroceras y ya está todo listo. Ya está todo listo. Se pueden mover a los personajes. A este le pongo aquí. A este le pongo aquí. O sea, dejo ya a la gente preparadísima ya, ¿eh? Dejo ya a la gente preparadísima. Ya a este... Este es un sobrante, ¿eh? A este le pongo aquí. Vamos a ver qué pasaba. Vamos a mejorar algo. Mira, la freidora. Vamos. ¿Veis? Ya están a punto, ¿eh? Ya están a punto. Ya están cogiendo ingredientes. Ya van a saco, ¿eh? Este ya va por los espaguetis con tomate. El otro ya tiene unas gambas. Mira, unas gambas puestas ya. Este está poniendo ya las guiozas. Hay unas gambas. Ojito, ¿eh? Ojito, ojito, ¿eh? Claro, entiendo que tienes que poner los platos según tarden más o tarden menos. Y eso yo no lo estoy teniendo en cuenta porque no tengo ni puñete la idea de cómo se juega el juego. Pero si supiera jugar a esto, pondría los platos que tardan más en un lugar y los platos que tardan menos en el otro. Bueno, cositas. Cositas, ya sabéis. Cositas. Cositas. Qué desastre. Qué desastre. Se han muerto todos. Menudo desastre. Menudo caos. Venga, va. Hacemos la gamba rocera con un par de huevos. Con un par de huevos. El tomatopasta este hay que ponerlo al final. Este tarda como la hostia, ¿no? A ver. El tomatopasta que tarda la hostia. Esto tiene que ir al final. Esto tiene que venir aquí. Le cambio la olla por esto. El pollo por esta. Este lo pongo aquí. Esto se viene por aquí también. Tú aquí. Tú aquí. Que tengan acceso a todo. Hay las gambas ahí. Para hacer gambas hervidas. El cerdo este hervido también lo voy a poner aquí. Porque también se hierven cosas. El cerdo este con la tabla de corte. La gamba que se fríe aquí y aquí. La gamba la vamos a mover. La gamba la voy a poner ahí. La gamba hervida. Este haciendo pasta con tomatico. Que tiene que estar por ahí. Las cosas fritas las ponemos por aquí. Que está la fritanga. Y la pasta con tomatico hay que ponerla aquí. Ahí está. La pasta con tomatico. El resto de cosas ya está todo listo. Yo creo es que no hace falta más gente creo. Simplemente mejorar cosas. Mira la freidora otra vez. Pues venga para adelante. Va. Mira como hace la pasta con tomatico eh. Ah no. Este ha pillado la pasta para freírla ahora. Me cago en la leche. Me cago en la leche. Ahora son gordos eh. Ahora son de los gordos ya eh. Mira. Pam. Pam. Mira, mira, mira como está haciendo la pasta con tomatico. Mira ya la tenemos hecha. A ver, a ver. A ver. ¿Hay esperanza? No, no hay esperanza. Este se nos cuela. Se nos cuelan un montón. No hay esperanza alguna. No hay esperanza alguna que valga. Se nos cuelan un montón otra vez. Bueno. Claro porque poner más platos dando vueltas por aquí. I'm starving and why there's no food. Hostias. Dice que se va a comer a uno. No hay esperanza. Muérete. 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 5 comentarios y hago otro hasta luego y 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